Este tema se llama conspección y como no creo que sea una conspección de un periodo de tiempo que tuve el año pasado bastante feo y bueno, un tema que nos gusta demasiado a los tres en general es como uno de los más elaborados que tenemos un poco más cariño, más sudor realmente y bueno, es tarjeta. Que buenos días. Se ha resultado un poco más cariño. Considerando las especies componísticas. Y bueno, estamos gonna callar base de corteong sprungencia. ¡Sните Me refuso a las cascadas en pensamientos, pensamientos y así sueño. Me sigo y no pongo atención a quien amabre de a mi frente a mi. Y me vengo contra la otra misión, aquí. Me sigo y no pongo atención a quien amabre de a mi frente 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 a mi Los muros son peligrosos y desganos son de lo que tengo que vivir Busco en cada rostro un rato de tristeza, mínima ofreza, pieza Paso cada mensajito, cada sentimiento, cada sufrimiento, cada argumento, cada sufrimiento porque me dicen que tú y son dlecto, calientes son los pies Los muros son peligrosos y desganos, C3. Los muros son peligrosos y desganos y desganos Los muros son peligrosos y desganos enacted en una fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!